Programa número 345, martes 13 de marzo de 2017. Hoy nos visita un actor director que hizo composiciones estupendas y que logró hacer crecer sus personajes con su impronta. ¡Suscríbete al canal! Las columnas de la catedral y la tribuna gritan hoy el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa que en mi corazón. Cada vez que miras, cada sensación se proyecta la vida. ¡Mariposa que en mi corazón! Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa que en mi corazón. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa que en mi corazón. Yo te conozco de antes, desde antes de ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Soy Claudio Rizzi, y ¿sabés? Estoy en Mañana Puede Ser Claude, como cada martes por Radio Conexión Abierta. Con Silvia, Tere, Rubén, Willy, Natalia, colaborando en la producción y Miriam en la coordinación de aire. Nuestro operador, el único, Leo. Damele Consultores, tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores, llámanos al 4240-0574. O comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar Adele Consultores,ğlu, Nuestro operador, la integración deania presidenta. Por un prado cabalgaba Don Quijote de barba y gabán Y a las cabras entonando Sus canciones de amor y paz Su cabano rocenante No tenía rienda ni mozal Y su amigo Muy buenas noches, soy Rubén de Amore Te doy la bienvenida, abro el telón Así con voz gruesa Como Don Claudio Risi Estás en mañana, puede ser tarde En el corazón de San Telmo En la Universidad Abierta Interamericana Un martes después de tantos martes Que no pudimos venir, ya sea por paro Por feriado, porque montones de cosas que sucedieron en el medio Pero ahora sí, de nuevo, en carrera Y con muchas ganas de entrevistar acá a Claudio Que es un gustazo tenerlo Un lujo enorme Yo te voy a interrumpir Sí, interrumpame No, por favor, me voy a negar Yo estuve a punto de no venir Porque era martes 13 Pero como es 14, entonces vine Zafado Zafado Sí, yo le dije Decile el martes 13 A veces Claudio Risi Que nació un 14 de abril Silvia González ¿Cómo le va, don Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Acá muy contenta Ya disfrutando de estos chistes De tan... Ya lo tenemos hace un rato Sí, sí, sí Bombardeando Nos estamos divirtiendo Muy contenta porque volvemos otra vez Como mañana puede ser tarde Por esos inconvenientes Que nos fueron ajenos a nosotros Pero bueno, ya estamos acá Para disfrutar la charla ¿Qué tal, Teré? Qué colorcita Renovada ¿Sí? Yo me perdí todo eso que contaron De los ríos que hubo acá No me enteré No, si cualquiera disfruta la ciudad No me enteré Y hoy está bárbara para disfrutar la ciudad Eso fueron vacaciones Estamos en las puertas de los cortes de calle Nosotros, justo En el medio Convenida a San Juan Hola, gracias Nati Por semejante figura Un honor, el honor y el placer es mío Somos mañana puede ser tarde Estamos en Facebook ¿Y cómo nos pueden ubicar en Facebook? Como mañana puede ser tarde En Instagram Como mpstradio Y en Twitter como Arroba mpstradio Y si querés mandarnos un mail A mañanapuedesertarde Arroba gmail.com Por supuesto En vivo En el programa Al 43009470 El teléfono de la radio Y te va a atender Miriam Y ahí te va a tomar el mensaje Vamos ya directo A nuestros amigos A Dave Service Con Air Service El calor dejó de ser un problema Air Service Venta, instalación y mantenimiento De equipos de aire acondicionado Comunicate con Air Service Al 4225-8806 O acercate a Ministro Brin 2994 Lanus Oeste Y ahí te va a tomar el Zelopadio ¡Muy bien! Y está сложно Y ahí te va a tomar el hombre Aparentemente Luis Llevar Elья Trabajos realizados en teatro, cine y televisión. Premiado con el Cóndor de Plata como Mejor Actor de Reparto en el 2001 por su trabajo en la película 76-89-03. Y en 2012 en la película Avalyay. Premio ACE en 2015 como Mejor Actor de Teatro Alternativo en la obra terrenal Pequeño Misterio Ácrata. Distinguido por las autoridades de Esteban Echeverría como personalidad destacada de la cultura en reconocimiento a su labor en apoyo al teatro por su sala Branca Leone. Hoy tenemos el honor de recibirlo en Mañana Puede Ser Tarde. Bienvenido, señor Claudio Reyes. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy amables. No, no, vos por haber venido a visitarnos. Merece. Sí, además llego recién del Festival Pantalla Pinamal. Ah, a ver, contanos un poco cómo es eso. Y, bueno, manejé 380 kilómetros. Dejé el auto en mi casa, me subí al taxi y vine para acá. Muchísimas gracias. Y está lindo, está lindo andar por la 9 de julio. Está popa, está barra. ¿Y qué es eso del Festival de Pinamar? Pantalla Pinamar es un festival que ya cumple 13 años. Sí, está cumpliendo 13 años. Fue una creación, digamos que lo dirige Carlos Morelli, él hace la curaduría, se ve muy buen cine ahí. Yo recuerdo que eso fue una idea de Jorge Cosia hace algunos años, que le pidió a Morelli que inventara alguna cosa ahí, hizo Pantalla Pinamar, que es un festival extraordinario. Hay cine muy bueno, hay cine que generalmente no entra en el circuito comercial, por lo general no entra en el circuito comercial. Yo he visto una serie filmada en Necochea, que la pasaron en el Festival de Pinamar, La Casa del Mar, que era una obra de Grandinetti, con otros actores ahora no lo recuerdo, pero está toda filmada, es una serie argentina, filmada en Necochea y parte en Pinamar también. Y lo habían estrenado. Pero ahí es esencialmente cine. Sí, cine. Y yo ya fui varias veces y lo pasó muy bien. Y fuimos a presentar una película que se llama La Novia del Desierto, que filmé, filmamos el año pasado, en noviembre, diciembre del año pasado, en San Juan, en la provincia de San Juan. Fuimos a presentar un teaser de cinco minutos, un work in progress, un proceso de construcción en realidad. Se habla tanto en gringo. Sí, y ahora, no sé, subo a un motorhome a cambiarme y me hablan en inglés. Bueno, pero vos tenés una buena fonética en inglés. Sí, sí, no me doblaron. ¿Vos sabés que hice una película? Sí, 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 sí. Pero ahí fue un trabajo muy obsesivo mío, porque lo habían copiado, me lo habían grabado dos mujeres al texto. Y las mujeres hablan diferente que los hombres en cualquier idioma, según mi idea, una idea muy personal. ¿Que con otra cadencia? Sí, sí. Entonces, sí, por ejemplo, en Catamarca las mujeres, no todas, pero hay mujeres que hablan inspirando. O sea, no paran de... ¿Están hablando? No, 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 no. ¿Qué hicieron? No, no, no. ¿Qué hicieron? ¿Cómo cuándo? De verdad. Sí, 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 sí. Eso lo hacía una tía mía, sí. La tía Delma hace esas cosas. Y una prima también. Sí, eso sí. Pero no son las únicas, digo, en toda otra gente. Pero... Estábamos en el tema del inglés. En el tema del... Sí. Entonces, yo... Había un amigo que tenía un long play con... De John Gilgut que hacía textos de Shakespeare. Sí. Y yo lo escuchaba y disfrutaba muchísimo. Entonces, me iba a dormir escuchando a John Gilgut hablando en inglés para tomar esa... Las conetas, claro. Esa cadencia que tiene el británico. Y mi familia decía, este tipo está loco si no sabe ni qué es cómo puede escuchar a un... Se va a dormir. O sea, puede escuchar a Frank Sinatra. Claro. Música... A Led Zeppelin. Sí, claro. A... ¿Qué es eso? Pero esto era como un recitado. Un recitado. Pero esto era un texto de Shakespeare. Y no sé, un pomo de eso. Yo no entendía nada. Pero entendía algo que era para mí esencial y era la música que se puede hacer con el lenguaje. Qué buena definición eso. Porque todo idioma, toda lengua tiene su propia musicalidad. Por eso, para mí no es lo mismo cantar en español que cantar en inglés que cantar en francés que cantar en ruso. No es lo mismo. No es lo mismo. Y actuar tampoco es lo mismo. Yo le decía a un gran amor que tuve hace muchos años que era profesora de inglés yo le decía no es lo mismo decir pájaro que decir bird. Ajá. Sí, sí. Lleva otra energía. Hay una sílaba además. Claro. Entonces, son otras las síntesis aunque la imagen sea la misma pero la energía que uno utiliza para decir eso. Incluso ave son dos sílabas. Y no suena igual que bird. No. Entonces, eso ya modifica la tensión que uno tiene para desarrollar la acción en la palabra. ¿Y si tuvieras que decir una frase en inglés? Bueno, ese amor que me enseñó a decir let's go to sleep. No te lo estoy diciendo a vos. No, no, por supuesto. Ella me enseñó eso. Y yo, y me quedaron pero es cierto. Bueno, y éramos jóvenes. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, cerrando un poco la anécdota, justamente era con el director Jorge Cosi. Con Cosi, así, gracias, en realidad si tienen que putear a alguien, putéenlo a él por mi incursión en el cine, él es responsable. ¿Pero esto cómo fue? ¿Hiciste un casting? No, no, yo había, éramos amigos, conocidos de la calle Corrientes, yo era un soñador, era un... ¿Bohemio? Que quería, la bohemia, creo que ya no existía la bohemia. Ajá. No, es posterior a la bohemia. La bohemia tenía otro, otra mística. Ajá. Uno quería ser bohemia, pero la bohemia ya se había terminado en Francia hacía muchísimos años y en Buenos Aires también había terminado con el flaco, este... Ay, no me acuerdo ahora. Aroldi. Aroldi, con el flaco, el último porteño. Aroldi, Aroldi, esa. Después la bohemia se acabó. Bueno, pero nosotros éramos soñadores, yo quería ser actor, este... Amigos míos querían ser directores de cine, este... poetas, andábamos ahí rondando todos, dando vueltas por las calles corrientes. Sí. La que nunca dormía porque ahora le para hasta sábanas te ponen todo. Sí, ¿no? Sí, hace mucho, hace mucho que se... que se va, que se duerme en la calle corrientes. Hace muchos años, sí. ¿Y dónde paraban? ¿En qué café? Parábamos en La Paz, en El Ramos, en Ondín. Ondín, El Ramos no está más, ahora es una pizzería horrible. Y La Paz se comercializó. Una pizzería espantosa. Me van a matar los dueños de esa cadena, pero es muy feo. Nosotros le llevamos ahora el audio. Es muy feo, es muy feo. Y de La Paz tampoco quedó lo que era. La Paz tampoco, pero sigue siendo, pero por lo menos está, me decían eso otro día, pero está. El tema es que no está Ondín, no está Pernambuco, no están, no están, ya no están, o sea, queda La Giralda, no está La Emiliana, que era un restaurante. Corrientes al 1400. Claro, yo ahí estuve almorzando con Darío Fó cuando él vino y yo fui un, yo estaba tomando el seminario con él y fuimos ocho a almorzar con él y yo estoy cuatro horas hablando con Darío Fó y él me decía que yo no tenía que ir a estudiar, yo quería estudiar en Italia. Él me decía, no, no vayas a estudiar en Italia, vos tenés que ir a trabajar. Yo digo, no puedo ir a trabajar si yo no soy italiano. Y me dice, hace cuatro horas que estamos hablando en italiano. No es cierto, yo no me había dado cuenta. Tenés facilidad para... Sí, sí. O sea, tu audición evidentemente capta y vos fonéticamente te defendes bien. Sí, sí, sí. You must admit I've been a good guy. Eso. Esos son otros textos que me... Esos son de la película de Zipani. Sí, de Zipani. Que la hice en el año... No importa, no importa. No le importa. Ya me acuerdo, o sea, mirá lo que laburé, ¿no? Sí. Como quedó grabado a fondo. Tengo otros textos más. Yo, 80. ¿Te puedo llevar un poquito para atrás? Y estaba en el... Mirá, estaba en el 89. Más atrás. Más atrás. Che, me parece que tenés un dato erróneo. A ver. ¿Qué día cumplo años? ¿No es el 14 de abril? No, el 22 de mayo. ¿Y de qué año? Ah, mirá vos. Eh, 1972. Mentira. No. No, no. Bueno, 1947. No, no. Yo soy del 56. Mirá vos. Voy a cumplir 61 años este año. Ah, está. Hay que arreglarlo porque te dan más. Te dan mucho más, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Supuestamente cumplirías 70 años. Sí, más o menos. Bueno, pero sirve para que todo el mundo diga qué bárbaro. Qué bien está el guayo. Sí, lo primero que dije, ¿qué bien? O sea, parece que fuera de 70. No solo de 70, pero solo de 70. Pero yo te puse en el 70. En el 70, te saqué un montón de... Igual, 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 este... No, me llevo bien con mis 60 años. Eso, es a ver cómo es la evolución en el hombre. Sí. El paso del tiempo. Para mí no pasa el tiempo. Yo lo disfruto. Y queda en mí, había un chiste de un atorrante, un puto amigo que falleció, que era muy ocurrente. Entonces se encuentra con otro. Y le dice, ahí estás igual. Los años no pasan para vos. Te quedan todos en la cara. ¡Ah! Más que un amigo. Extraordinario. No, no, no. Daniel era extraordinario. Era muy gracioso. Tenía ocurrencias extraordinarias. Ahora, tus inicios en la escuela, vos querías actuar, pero no te dejaban subir al escenario. Es cierto, porque me portaba muy mal. Tenía un problema de conducta grave. 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 Yo me enteré de grande que a mi madre le dijeron si el hombre que vivía con ella era mi padre o no. Por las actitudes que yo tenía. Y en realidad mi padre no me trataba bien. No me demostraba su afecto. Me trataba de usted y me golpeaba mucho. Ajá. No quería que yo fuese actor. De hecho, se murió sin verme actuar y yo ya actuaba. Y no me dejó ver mi debut en televisión, que fue con los hermanos Torcerolo. Antes de títulos, era dos bocadillos que yo tenía en un cruce con Gianni Lunadayla. La única vez que laburé con el flaco del flaco del flaco del flaco del flaco. A mí me quería mucho, pero con el tiempo, después cuando me conoció. Y yo no me pude ver. Llegué a mi casa y había un Hallecrafter, un televisor que habíamos adquirido. Había adquirido a la familia, usado en el 69, creo que fue, en el 67, no me acuerdo. No me acuerdo que fue primero, si la pelea de Cassius Clay o la llegada a la luna. Pero fue uno de esos acontecimientos. Sí, sí. Fue uno de esos acontecimientos para los cuales se compró la televisión. La llegada a la luna fue en el 69. En el 69. Entonces, en el 67 peleó Clay con Bonavena, puede ser, no sé. No me acuerdo. Clay con Bonavena fue en el 72, 73. No, entonces, cuando vuelve. Claro. Sí, entonces fue anterior, Clay vuelve a ser campeón del mundo, o algo de eso. No me acuerdo. No importa. La luna fue en el 69. Bueno, entonces por ahí se compró ese Hallecrafter. Y llegué y puse canal, ¿qué era? Canal 13. Mucho para elegir una vez. Sí, bueno, pero para ver el programa, mi viejo estaba viendo Combate. Y me dijo, saque esa mierda. Ay, Dios. Le dije, son 30 segundos, saque esa mierda, me dijo. Ay, ay, ay. Así que yo no vi mi debut en televisión, gracias a mi adorado padre. Y esa situación era lo que generaba una conducta así enojosa, digamos, en el colegio. Y sí, evidentemente sí. Sí, yo me enteré de grande, después de una discusión muy grande que hubo con mi padre, precisamente, y que por supuesto caía en la volteada mi vieja. Claro. A ella no la golpeaba, por lo menos. Buenas, mejor. Pero bueno, de repente lo de la actuación podía ser una válvula de escape a lo mejor a esa situación. Mirá, yo a los 10 años quería ser actor. Claro, por eso. Buscar otras vidas. Y ser otro. No sé, estaba junto a ser médico, era artista, médico, doctor o mecánico. Pero además vos escribías. Sí, yo escribía mucho. Yo a los 10 años empecé a escribir la adaptación de una película de James Bond para hacerla en el colegio. Entonces, yo iba a un colegio de varones, no era mixto. Entonces había hecho un traslado sin demasiada ruptura de cabeza, ni mucho menos, que tenía que ver con el honor y la amistad. Entonces, las mujeres que morían en la película de James Bond con Connery iban a ser amigos, que iban a matar. Bueno, y entonces era dedos de oro la película. Ajá, era un gol de dinero. Entonces, la idea mía era una escuela normal, como un patio rectangular y todas las aulas en torno al patio con enormes ventanales. Eran gigantescos. Bueno, eran gigantescos también yo porque eran muy pequeños. Claro, claro. Pero todo parecía grande. Sí, la visión. Pero tenía cuatro hojas de vidrio repartido muy grandes. Eran muy grandes. O sea, se abría y era casi todo el aula los ventanales. Entonces, para mí, las escenas se iban a desarrollar adentro de las aulas y el público se iba a trasladar por el patio mirando por la ventana. Mirá qué avanzado. Esa era la idea que yo tenía cuando tenía 10 años. Qué bueno. Y a los 12 años, sí, pero después me enteré que en el teatro romano se hacía así también. Mucho tiempo después. Y yo empecé a escribir teatro sin ver teatro. O sea, yo escribía en cinco actos porque veía teatro como en el teatro. Que por eso decía Darío. Por televisión. En algún momento llegaron a llamarte Darío. Sí, pero yo estaba escribiendo y había unos pelotudos grandotes. Sí, que eran mayores que yo. Cuando yo era tornero, estaba estudiando para... Yo detestaba estar al lado del torno. Me hinchaba mucho. No quería saber nada. Y había otros que eran mayores que yo. Entonces se divertían diciéndome Darío por Darío Víctor. Claro. Y hoy me miran por TV. Claro. Claro, ahí está. Ahí lo tienen. Y si no, ¿qué? Paguen la entrada. Dentro de la información que circula por internet, que es falsa, dice que vos naciste en Montegrande y vos naciste en San Juan y Boedo. Yo nací en San Juan y Boedo. Y me crié en San Juan y Boedo hasta los 17 años. Luego fui a vivir a Coglan con mi familia, que alquilaron un PH en la calle Nahuel Huapí, que hoy se llama Manuel Ugarte. Depende en qué parte se llama. Bueno. Pero ahí tenía 17 años. Y esa infancia en Boedo y San Juan... Divina. Ajá. Divina jugando a la pelota. ¿Algún recuerdo? Eso. Y jugar a la pelota todo el día. Jugábamos. Éramos genios. Había muchos cracks en esa época porque jugar con la pelota pulpo, que era de goma, en el empedrado. La rayada. Y con la vía, sí. Y con la vía del tranvía. La pelota picaba para cualquier lado. Y entonces, había que jugar con eso. Y pasaba un auto cada media hora. Y cuando venía el auto, agarraban la pelota y... Parábamos. Pasaba el auto y nosotros seguíamos. Y estaba el código de no hacer trampa. El partido se suspendía y... Ahí se paraba. Ahí se quedaban todos quietos. Parecía, viste, como una mancha de congelado. Mancha hielo. Y el único auto que no hacía respetar esas cosas era el patrullero. Que en una época era un jeep de la policía que venía y nosotros corríamos al revés. Entraba el patrullero, cuando jugábamos en el pasaje, entraba el patrullero por una esquina y nosotros corríamos en contra del patrullero. Porque no podía dar vuelta. Entonces, nos rajábamos. Claro, claro, claro. Seguro. Y si no estaba el vigilante de la esquina, que por ahí te capturaba la pelota. Y bueno, entonces había que hacer toda una cosa distractiva para poder robársela a la pelota, recuperarla y qué sé yo. Y él sabía que le hacíamos eso, pero se hacía el gil y jugaba un poco con nosotros. O si no venía y decía, ahora viene el patrullero, váyanse a jugar a la vuelta, no sean boludos. Era todo así, era un poco más sano. Y como naciste en San Juan y Boedo, o sea, te criaste en San Juan y Boedo, obviamente Cuervo, obviamente hincha de San Lorenzo. Obviamente. Sí, porque el que nace en ese barrio... No, vos sabés que es un hincha de huracán, hijo de una gran... Ah, bueno, ahí, 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 qué va a ser. Está cerca. No, qué cerca queda. Pero no, pero no, la quema queda en la quema y el cinturón queda en la avenida de La Plata, no me jodan, no, no, no me jodan a mí. En esa instancia todavía no había una plata. Claro. Sí, señor, yo me crié ahí, yo ahí, ahí hacía judonatación, boxeo. Pero teatro hacía San River. Teatro y San River porque San Lorenzo no tenía en ese momento ese desarrollo y yo tampoco tenía la autoridad como para decidirme sobre el tema. Y se habían mudado para el lado del norte, claro. Sí, pero eso fue luego. Cuando nos hicimos, el asunto fue que cuando estábamos en Coakland, mi hermana se hace Sociedad de River, que queda muy cerca, quedará unas 25, 30 cuadras, 30 cuadras ponele, y me dice, negro, hay teatro en River, porque ella sabía que yo amaba eso, yo había escrito una obra, una comedia, que me llevó como dos años escribirla porque no sé escribir a máquina y había que escribir a máquina, y no había corrector. Entonces, cuando te equivocabas en el medio de la página, tardaba 45 minutos para escribir media página, había que escribirla todo de nuevo. Era un embole. No, tardé dos años. ¿Pudiste guardar ese... Ah, quedaron partes, quedaron algunas partes, y no sé dónde estaban, no sé... Ah, habría que arreflotar esa idea. No, ya está, ya fue. María Puede Ser Tarde tiene el gusto de recibir a Claudio Risi, con quien estamos charlando, y hay gente que le escribió a Claudio Risi, en el caso de Mariela Andújar, que dice actorazo. Gracias. Osmar Núñez, no sé si lo conoces. Un amigo nuevo. Un amigo nuevo. Abrazo enorme para él, como yo. No como yo, como él. Yo también tengo saludos de otro amigo, Edgardo Moreira, dice talento y compañerazo, que se está presentando otra vez con toda la compañía, con Víctor Laplaz, la herencia de Esther en el teatro de la comedia. Divina, una obra para ir a ver y desgranar. Estoy en deuda con él, porque lo tengo que ir a ver al teatro. Sí, sí, hay que desgranar los diálogos que tienen los personajes. Dice Constanza Maral, Claudio Risi, gran amigo y gran actor. Gabriel Sebastián Seno dice, un gran actor y un fenómeno de tipo. Uy, Gaby, estuve en Pinamar, recién llego, loco. Es un amigazo, Gaby. Gaby es entrañable, tiene luchando ahí con ese bar hermoso que tiene en Palermo, el bar Beni. Metí el chivo. Metí, metí, metí. El bar Beni, que es bellísimo. Que tiene que recibir a mañana, puede ser tarde. Ah, totalmente. Queda en Serrano entre Niceto Vega y Cabrera. Ahí, esa era la casa de Chico Novarro. Ah, sí. Es un lugar mágico, es un lugar enorme. Ahí nos encontramos muchas veces con Hugo Varela, con el Negro Salinas. Se hace música, se hace muchísimas cosas allí en ese bar extraordinario. Y Gaby es un ser humano extraordinario, que es un tipo muy solidario con sus amigos, es muy amigo de sus amigos. Es un gran tipo. Vamos a ir a conocer el bar Beni. Sí, aparte de esos puntos de encuentro, como los que tenías en la calle Corrientes, son muy importantes. Tengo dos más. Porque ahí florece la cultura. Ah, perdón. Mike Murphy dice, gran actor. Juan Carlos Cáceres dice, Tatita, gracias por el arte. Te admiro y te sigo desde estas tertulias, desde esas tertulias en Montegrano. Ah, sí. Sí, sí. Después tenemos millones de me gusta, me gusta por todos lados. Claro, sí. Desde Juan Carlos Soriano, ¿lo conoces a Juan Carlos Soriano? Alias Pepe. Juan José. Pepe Soriano. Pepe Soriano. Pepe Soriano. Es un buen tipo. Bueno, Richi. Pepe Soriano es un buen chico. Pepe Soriano. Pepe Soriano es un buen chico. Pepe Soriano es un buen chico. Y me enojé mucho porque me dice que no le gustaba a Pepe Soriano. Yo, para mí, Pepe Soriano era él, actor. Sí, sí. No le gustaba porque era pelirrojo. Ah, sí. Me agarró un ataque. Y dije, no puede ser tan bestia esta mujer. Claro. Yo era un chico, tenía 17 años. O sea, ¿cómo no te puede gustar un actor porque es pelirrojo? O sea, una pelotu, es enorme. Es realmente, bueno, qué sé yo. Pero de eso existen. Y hay resabios todavía. Sí, uf. Y ahora que hablamos del Tatita. Tatita era, pertencia a una obra que se llamaba Terrenal. Sí. Pero lo interesante era, bueno, además de que la obra hablaba sobre las diferencias que existían entre Caín y Abel, vos entrás media hora después. Sí. Yo entraba. Entrabas, correcto. Ahora tenés otra persona. Hay otra persona que hace tu personaje. Tatita. Pero te comías en la obra. Yo, por lo menos gente conocida que fue a verte, dice, no podés dejar de ver Terrenal. De hecho que se ganó el premio Ace. Y ese, claro, te ganaste el Ace. Y ese personaje te marcó? O sea, te dio, te abrió puertas? Mirá. ¿Qué significó Tatita? No, Tatita me permitió jugar, hacer la música de la que les hablaba antes con respecto al lenguaje. Poder incursionar en eso. Porque no siempre te toca un personaje que te dé las posibilidades expresivas. Yo allí tocaba distintas cuerdas. Pasaba del gauchesco por lo grotesco, por la comedia, por tantos estilos. Este, era un collage de personaje, el personaje atravesaba, estaba atravesado por un collage de construcciones hasta llegar casi, bueno, sí, a la tragedia, ¿no? De hecho hay una muerte, así que sí había tragedia. Y la expresión, la expresión que me permitía ese personaje era navegar por la potencia que yo tengo, que eso es, eso sí, de eso me jacto. Soy, no solo prepotente, sino, soy, tengo una intensidad muy, soy un actor muy, muy intenso. ¿Eso tiene que ver con la pasión? No sé, sí que no sé. Hay una anécdota que cuentan por ahí, que vos tenías una perra dogo, o lo seguís teniendo. Sí, no, se me murió. Matelda. Matelda. Ah, Matelda. ¿Qué pasaba con Matelda? ¿Cómo recibía tus miradas? Matelda, yo con Matelda entrenaba este tipo de cosas, por ejemplo, la energía, cómo manejar la energía. Ajá. Perdón, si quieren, grábenlo esto. Matelda, Matelda es, era una dogo argentina, preciosa, que la criamos, con la que era mi mujer en aquel momento, desde los 53 días. Ah, chiquitita. Chiquitita. Entonces la criamos, muy aúpa, que yo le decía, después va a pesar 50 kilos. Y va a querer upa, y te la vas a bancar vos, y tal cual, era así. Pero bueno, Matelda era un animalito, un bicho precioso, muy bueno. Y yo jugaba, en un momento empecé a entrenar, no hacer gestos ni emitir sonido, era con la mirada. Entonces, si yo eso lo hacía en serio, pensando en una orden que yo le daba a ella, que era que se fuera a la cucha, por alguna cuestión. Cuando yo lo hacía en serio, la perra se iba a la cucha, y yo no emitía ni, no emitía sonido, ni hacía gesto alguno. Era solamente la confrontación de miradas entre ella y yo. Y cuando yo no lo hacía realmente a fondo, ella se tiraba para atrás, tomaba carril, saltaba para empezar a jugar, porque le gustaba que yo la empujara, y ella rebalaba por la cerámica. O sea, que captaba perfectamente el sentimiento. Totalmente. Entonces yo podía entrenar eso, cuando era verdad y cuando estaba mintiendo. Qué barba. Y yo me lo devolví a Matelda, pero Matelda tenía muchas cosas mucho mejores que eso. Y además de eso, entrenabas a ser ciego en los colectivos. Ah, sí, eso fue. Sí, sí. Yo había empezado a componer un ciego cuando estaba estudiando teatro, y entonces me fui a probarlo al colectivo. Me tomé el 37, que iba por las ceras. Este, porque tenía varias líneas, había unos que iban. Sí, varios ramales. Varios ramales. Uno iba a la universidad, en Ciudad Universitaria, Aeroparque. Claro. Te podemos contar todo el recorrido. Esto está todo de la luz. O estamos de la luz. Ah, claro. Bueno, entonces yo lo tomaba para el lado del centro. Y me hacía, en realidad no lo hice muchas veces, a ver, pero tomé el riesgo. De subir en Las Heras y Salguero, en Las Heras y Canin. Sí. Era Canin en aquel momento. Y me dieron el asiento, o sea, pedí que me ayudaran, que yo, cuál era aquel, que si venía el 37. No, no me cobraron. No se cobraron. No. Me dieron el asiento y me ayudaron a bajar, me bajé en Corrientes y Rodríguez Peña. Ajá. Cuasi normales. Claro. Pero tienen la mirada perdida. Perdida, claro. Este, tienen iris, tienen todo. Pero, bueno, entonces, nada, yo usé lentes, pero que no eran nada cancheros. Eran unos lentes oscuros para ocultar los ojos. Pero también, no obstante eso, yo seguía trabajando con los ojos como... Fijos. Sí, como extraviados. Claro. No, no, no hacía foco en nada. Yo no veía nada. Sí, sí, generando una pseudocieguera. Sí, sí. No poder hacer, el hecho de no hacer foco ya hace que la mirada, la mirada se pierde. Y tu movimiento es más torpe también. Sí, pero yo estaba trabajando, no, vos sabés que son muy afinados. Son muy afinados en los movimientos, los no videntes. Muy, muy afinados. O sea, que los estudiaste. Por eso estaba trabajando y me animé a subirme a un colectivo. Porque si no, corría riesgo de que me caguen a trompadas. ¿Con qué le voy a decir? O llegar a esta ciudad universitaria y que nadie te avise que tenés que bajar. Claro. Y con el tema de la voz, Claudio, la trabajás, ¿cómo es? Mirá, yo empecé a hacer, yo hice poco foniatría. Yo hice foniatría en la Escuela Nacional de Arte Dramático con Ana Inchausti. Y un año, que fue el único año que yo fui al conservatorio, porque después había venido la intervención. Y al año siguiente nos sacaron de segundo año, a quinto nos sacaron del edificio, nos mandaron a otro edificio. Para que no contaminasemos ideológicamente a los nuevos ingresantes en el año 77. Entonces yo ahí tomé clases tres horas y un ratito, que lo mandé a un profesor a la reputa madre que lo parió. Y me fui a hacer teatro y no volví nunca más al conservatorio. Pero estuve el primer año con Ana Inchausti, divina. Pero no alcanzaba eso, porque además en esa época uno tiene 20 años, todavía hay modificaciones orgánicas. Pero yo desde pibe... Porque me sorprendió ver que hiciste el doblaje en Nueve Reinas del que hace de... Pero lo que pasa es que no hay que confundirse. No, pero no, él es español. Yo lo doblo nada más que en una frase, cuando él habla en porteño. La gente cree que es al revés. No, no, por Dios, no, no, no. Es un actor español que yo lo doblé al porteño. Ah, cuando le sacás la tonada española a este hombre, cuando habla de porteño, que él deja su personaje... Claro. ...de español. Claro, claro. Ah, mirá vos. Sí, sí, no, porque si no sería un genio. Pero no, no, no soy. ¿Y si tiene esa facilidad para los idiomas? No, pero igual me gusta jugar con la música. Escúchame, un tipo, exitoso en el teatro, exitoso en el cine, y en la televisión, incursionó, lo primero que hizo fue matar al padre de Adrián Suárez. Sí. Sí, yo, claro, yo hice... El famoso poliladro. El programa piloto de poliladro. Yo hice dos programas pilotos. Y le fue más o menos bien. Uno fue poliladro. Más o menos. Y el otro, decilo. Y el otro simulador. Sí, el otro simulador. Con cifrón. Sí, yo hice esos dos programas pilotos. Así que, muchachos, soy como... Como un amuleto. Soy un amuleto de la buena suerte. Soy como una pata de conejo. Esa. Un poco más pesada, no me podés llevar en el llavero. Pero, oíste. A ver quién carga a Risi. Hablando de la tele, quería preguntarte, cuando hiciste Marginal, este tal Borges, lo hicieron en la cárcel de Caseros. En la cárcel de Caseros. ¿Cómo fue trabajar en ese ambiente? Donde me da la impresión que todavía tiene... Una energía. Y la energía, sí, sí. De todas maneras, se ha ventilado mucho. Porque además es la parte vieja, esa es la parte que construyó Sarmiento. Eso fue un reformatorio que construyó Sarmiento allá por el 1870. Igual las paredes están impregnadas de desolación, de desesperanza, de muerte, de miedo. Pero eso, cuando estás muchas horas allí dentro, sí se hace notorio. ¿Qué cosa que ese tipo de programas tenga tanto éxito? Gracias a Dios. No, pero me refiero a que hay series extranjeras que tienen muchísimos capítulos y le siguen dando vuelta a la historia, lo rescatan. Y bueno, en la Argentina también hay varios programas que han hecho eso. Bueno, es Marginal uno de los principales. Y yo digo, ¿qué llamará la atención? Mirá... ¿Qué pensás vos que al público lo atrapa? Yo no lo sé, te juro que me lo pregunto y no lo sé. Pero tampoco sé qué lo atrapa de Poliladron. Bueno, Poliladron creo que necesitábamos una serie así. Está bien, pero bueno... Donde el malo no es tan malo, donde el malo no es tan bueno. Sí, pero bueno, me refiero, por ahí puse mal el ejemplo, Poliladron también tenía cosas de comedia y tal. Pero no sé, ver películas que tienen que ver con la violencia, con el crimen, con los asesinatos... Me viene a la cabeza un ejemplo, Breaking Bad. Breaking Bad, por ejemplo. Bueno, qué actores, qué hijo de la gran... Pero ahí están todos bien, pero no hay uno que le erre. Pero la temática es como muy tremenda. Sin embargo, hay gente que... Sin embargo, es un bombazo. Es como la madre de todas las series. Yo ahora me quiero encontrar, me tengo que encontrar con un amigo que viene de México. Él es autor, editor, periodista. Es editor de la colección Código Negro. Son todas novelas negras de autores latinoamericanos. Roberto Bardini, que ganó ahora premios en México. Pero me tenía que juntar ayer, pero yo me quedé en Pinamar. Bueno, hoy vine para aquí, mañana me voy a juntar con él, porque está en Buenos Aires. Menos mal. Menos mal. Sí, 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 me voy a juntar mañana. Supongo que vamos a tomar un vino, creo. Ponele. Pero quiero... Porque él vio a través de Netflix. Ajá. Ah, sí, sí. Claro, trabajando, sí. Entonces, pero claro, a partir de ahora de las nuevas plataformas audiovisuales, están trascendiendo a la frontera todos los programas. Sí, claro. Se globaliza todo mucho más rápido. Sí, ya no quedamos tan prisioneros del monopolio norteamericano en cuanto a lo cultural. Claro, claro, claro. Claudia, es verdad que... Perdón, no te interrumpo, pero es verdad que en el marginal estuviste a punto de agarrarte a la frontera trompada con un colega. Fue un... Hubo ahí, pero eso también tiene que ver con estar tantas horas en ese ambiente negro. Fue una... La carga energética. Fue una pavada ya, eso está absolutamente resuelto. Pero te duraba un rato. No sé, mirá, no sé, no. No sé, iba a tener que laburar un rato. A mí me lo dijo él, por eso te lo digo. Y no, te iba a tener que laburar un rato. Pero no, 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 fue un error. Cosas que pasan en el trabajo. Igual. Un chico joven que, bueno, tenía que... Creo que... Ah, una pavada. Cualquier cosa le mandabas a... A tu mano derecha. Yo subí demasiado la temperatura también. Pero en general sos de... Mirá, yo hace mucho... Soy un mal llevado, soy medio... Sos cabrón. Soy cabrón, sí. Pero no he dejado de agarrarme a piña. Ya no me bajo más del auto a romperle los espejos a los colectivos. O sea que... No, pero de verdad, no, no, no. O sea que alguna vez lo hiciste. Alguna vez. No, lo hice muchas veces. Una vez paré todo el tráfico en... Ay, eso fue terrible. En Liniers. Oh, y nada menos. Un 96, un colectivero de la 96 que me tiraba el colectivo encima y cada vez me iba tirando más a la General Paz. Yo que tenía que doblar por la General Paz para salir a Rivadavia. Y el tipo me tiraba, me tiraba, me hinché las pelotas, me bajé y fue muy gracioso. Yo tenía unos lentes que eran muy berretas, unos lentes de sol que me habían costado ponerle plata de hoy, 50 pesos. Y me los saqué, pero parecían Ray-Ban. Pero me habían costado 50 pesos de hoy. Y me los arranqué los lentes y los revolí contra el auto. Y me... El cagazo de ese muchacho. ¿Qué habrá dicho para que revolé los bailes? Si rompió esos lentes, por lo menos se rompieron. Pero yo los revolí porque si se rompían no me importaba nada. Total. Pero cuando vio que yo revolí esos lentes, que me bajo del auto, me salgo... Era toda una puesta en la escena. ¿Ya eras actor? Sí, la gente... Ay, el de la tele. Que soy un imbécil. Igual siempre tenés la excusa de decir que estás... ¿Trabajando un personaje? Sí, pero me pueden decir, yo también estoy trabajando uno. Y me dejen en los hijos así. Yo digo que los coliscribidos de la 96 siguen igual. Siguen haciendo igual. Porque yo que vengo de Ramos Mejía, son terribles. Así que el próximo le digo, me volían los anteontes. Y soy amiga de Claudio Rizzi. O le volía un par de rayos. No, y el 151 fue la última vez. Sí, a mí me... Yo había terminado de filmar La suerte está echada. Y yo estoy con un yeso. Me sacaron el yeso y estaba haciendo rehabilitación y tenía la mano así todavía porque todavía no podía estirar los dedos. Y... Y tuve que andar por la vereda. Porque el 151 me tiraba, me estaba volviendo loco. Y yo iba con la que era mi mujer. Y hubo un momento que paró el semáforo y me bajé del auto. ¿A dónde vas? Me dice él. ¿Y con la mano así? Y yo tenía la mano hecha mierda. Y cuando me vio, yo... Traté de agarrarlo porque era muy... Me quedaba muy cómoda la ventanilla. ¿Viste que hay unos colectivos nuevos que es la ventanilla? Y se avivó, se tiró para atrás y cerró la ventanilla. Y esos fueron los últimos dos espejos que rompí. Y me rompió los dos espejos de los dos lados. Y saltó una pavada, un pedacito de una estillita. Y me pinchó nada, la yema del dedo. Y yo... Claro, pero yo ni me daba cuenta. Y mi mujer me dice... ¿Te rompiste la mano otra vez? ¿Vos sos un loco de mierda? Y estaba chorreando sangre. Era la yema que se había pinchado. Era nada, nada. No es que se me había hecho un tajo. No, una pelotudez. Pero sangraba tanto, ¿viste? Que la yema de los dedos tiene... Sí, sí, sí. Esa característica. Así que, bueno, nada. Esa fue la última vez. Bueno, hablando de ahora, de la actualidad. Sí. ¿Qué estás haciendo? Mirá, ahora estoy haciendo... Estoy preparando un vago. Ah, un vago. ¿Les das ayuda? Sí, no hago un carajo. No, no, estoy... Obligadamente estoy... No estoy trabajando en este momento. Ajá, pero el proyecto del teatro de Inglado... Sí, sí, eso va... Estamos viendo de hacer el estreno... Pero en la tele sí estás haciendo... No, 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 eso está grabado. Ah, está grabado. ¿Te pueden ver en Telefe? Amor, amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Claro, como el comisario. Como el comisario, sí. Antonio Valente. Muy bien. Toma, chupate esa palabra. Antonio Valente. Che, hicimos los deberes extraordinarios. Oíme. No, pero hablemos de Kilómetro Limbo. Kilómetro Limbo. Fue una obra que... La cosa es así. Cuando yo decido bajarme de terrenal, les doy el tiempo para que consigan un reemplazante. Mientras tanto, yo seguía haciendo terrenal para que el teatro no dejara de cobrar. Y mis compañeros tampoco. Claro, claro. Porque el teatro venía una crisis, una crisis grande por el tema de las tarifas y todo eso. Y el teatro... ¿Y qué pasó con el personaje de Tatita? ¿Te cansaste o quisiste dar un vuelco y hacer otra cosa? Hay momentos donde uno, después de estar haciendo esos personajes tan intensos durante dos años, a veces uno corre el riesgo de... Pero bueno, entonces estaba en mi casa. Yo paraba para parar, para hacer la plancha, para quedarme en mi casa, para pensar. Y yo juego, entreno en mi casa. Ahora no la tengo en Matelda, pero sigo haciendo demás cosas, solo que los muebles no van a escuchar. Pero sí, pero me cruzo con la heladera y es un personaje y cosas más. Y entonces estaba cocinando, estaba cortando morro. Y digo, con esos diálogos, gordo, ¿qué personaje tendrías que hacer ahora? Y estaba haciendo Tatita y en el aire estaba el marginal. Dos personajes realmente muy, muy, muy intensos. Y dije, un putote. Hace un puto, claro. Al día y medio... Para descomprimir un poco. Para... Porque es un desafío, es un desafío. Entrar en otra zona, pero... Claro, sí. No hacer una mariconada, sino con la construcción. Al día y medio, esto quedó ahí, quedó en la cocina de mi casa, entre yo y mí. Entre el morrón, el cuchillo y yo. Y la tabla de cortar. Y me manda un mensaje el indio Romero. Me dice, negro, mirá, te mandé una... Claro, yo había publicado que me iba de terrenal, entonces lo sabía Claudio Gallarduc, que estaba el director en el Cervantes. Lo llamó a Dapasano para confirmar si yo me iba de terrenal. Dapasano le dijo, sí, 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 ahora está esperando que seguimos con el reemplazo. Bueno, entonces me invitan a hacer kilómetro limbo. Me dicen, te mandé un libro, léelo por favor, mirá, tenemos que firmar el contrato con el Cervantes. Y cuando lo leo, un travesti. Justo. Cayó justo. Qué casualidad lo que pensabas. Dije, bien. Acá tengo que hacer toda una construcción. Nueva. Salirme de lo que la gente... Además, atacar a la gente por un costado que no sabe de mí, que no... Claro, romper un esquema. Sí, sí, porque la gente siempre espera... Está esperando el tipo... El malo, el duro, claro. Violador de bebés y abuelitas, como digo siempre. Voy a tener que cambiarlo si el bocadillo, pues ya me parece... Está muy machascado. Entonces, construir eso... Qué bueno. Buscar la femineidad... Es un trabajo importante. Sí, emocionalmente. Claudio, nos vamos. Ah, el primero de mayo. Estrenamos. Estrenamos. Ahora no en el Cervantes, sino vamos al Tinglado. Vamos a ir lunes y martes a las 8 de la noche. Mario Bravo 948 es Mario Bravo y Córdoba. Y para el camerino, ¿qué le vamos a regalar? Le vamos a regalar de parte de Dulce Tesoro Vajilla, una hermosa taza para que... Muy bueno. La utilicé durante sus estrenos. La premia, la premia. No la revolé. Toma un tecito, algo. Sí, me gusta, me gusta el té. Sí, me gusta un té antes. Ahora con Cacho Santoro tomábamos mate antes de ir a producirnos y todo eso. Pero en terrenal yo me tomaba un té en el enfrente. Después tomaba mate en el camarín. Pero enfrente me tomaba un té. Sí, me gusta el té con limón. Necesitabas estar un poquito solo. Sí, sí, sí. Estoy haciendo trabajos que sí necesito eso. La soledad previa. La soledad con mi compañero. El aislamiento y poder sacarme la calle y la factura de luz y las bocinas y todo eso, sacármelo. Y empezar a jugar. Por ahí uno habla pavadas. Pero encontrarse ya en otro, es otro el ámbito, es otro el lugar. Uno está rodeado por el vestuario, es otro el clima. Entonces uno ya empieza a entrar en... A meterse en el... Sí, sin darse cuenta empieza a ir, se empieza a transformar. A ambientarse. Claudio, un gusto enorme. Que ya terminó. Ya terminó. Lo he hecho, no, Rafa. Pero vos me dijiste que duraba cuatro horas. No, en lo de Mirta pasa eso. ¿No te llevó Mirta todavía? No. Ya te va a llevar. Después que estés acá, te cambias. No. No, no. No me gusta la comida que hacen ahí. Igual nosotros también traemos suerte, ¿eh? Preguntale a todos tus amigos que han pasado por acá. Seguro. Un gusto enorme tenerte. Gracias. Enorme, como sos, como persona, como gran tipo. Tu don de bien, el humor que le ponés a los personajes. Buena onda, energía. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y el primero de mayo estamos en el Tenglad. Buenísimo, sí. Es a las ocho de la noche. Vamos a ir lunes y martes. Ocho de la noche. Perfecto. Aparte, como es el Día del Trabajador, es el único día que trabajamos nosotros. Che, me van a hacer laburar el Día del Trabajador. Vos sabés que es lo que laburan el Día del Trabajador, porque el resto del año... Uy, no me hagan... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tengo reunión de producción. No, no. Que es una obra que es una tríada, ¿no? No, no, no. La obra es... Independiente a las otras dos que hace el autor. Pedro Gúndesen. Mira, esta obra está basada en un hecho real. En el 2002, volcó un camión con vacas en las afueras de Rosario y fueron carneadas todas las vacas. 2001, me parece que estaba ambientada. Decía... 2001 o 2002, no me acuerdo. Cuando fue la crisis. Claro. Bueno, en esa época fue. Y el taqueño era un gaucho que se travestía. Entonces, hay toda una historia ahí que habla de los prejuicios. Sí, sí, sí. El personaje de Cacho hace el camionero. Entonces, están los negros de mierda, los putos de mierda. Todo eso. Que se ha visto el prejuicio. Y todo. Y no es así. No es así. No es así. Bueno, nos vamos. Pero vos quedate, si querés. Bueno, no te contradecimos. Leo. Yo leo otra vez esto. Hasta el martes que viene. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau. Desde la Ciudad de Buenos Aires. Transmite Conexión Abierta.